Música Está bueno ya Ahora quiero cantarle Con todo mi corazón Agar, agar, no lleva ya Estos son los santos Que me guardan de todo mal Y como en la gloria Son mis ángeles igual día Venga, venga ese coro Duro, duro Con permiso caballero Porque tierra va a temblar Saragano, yeh, venga ya Me protege, venga ya Con mejor anayal camisa Mira, yo me voy a bañar Saragano, yeh, venga ya Me protege, venga ya Son los santos de mi devoción Y me cuidan de todo mal Saragano, yeh, venga ya Me protege, venga ya Y es que a mí me protege Me protege, venga ya Venga ya, venga ya Saragano, yeh, venga ya Me protege, venga ya Porque yo tengo mis aocos Y me tomo anocheche de bruja marigua Saragano, yeh, venga ya Me protege, venga ya Saragano, yeh, venga ya Ay, está bien todo Ay, está bien todo Charagano, yeh, venga ya Yo te digo mi mamita Que conmigo no va a probar Saragano, yeh, venga ya Pero que cumba a la cumba Y ba la cumba Que esto está bueno, de verdad Saragano, yeh, venga ya Pero mira, me protege, y yo voy a vacilar Y Characan no lleva allá, y Characan no lleva allá Y vamos pa' allá Y Characan no lleva allá, me protege, y yo voy a vacilar Tú baile pa' allá, go, 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 go Pa' bailar Y Characan no lleva allá, me protege, y yo voy a vacilar Arrímate, y arrímate pa' acá Characan no lleva allá, me protege, y yo voy a vacilar Y tú me tiras con piedra, y Characan no le echas pa' allá Characan no lleva allá, me protege, y yo voy a vacilar Tírale, 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 tírale Ten cuidado mamá Characan no lleva allá, me protege, y yo voy a vacilar Voy pa'lante con potencia, y en mi estado natural Characan no lleva allá, me protege, y yo voy a vacilar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Characan no lleva allá, me protege, y yo voy a vacilar Y con esta me despido, un saludo muy cordial Characan no lleva allá, me protege, y yo voy a vacilar ¡Vamos! ¡Aja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Venga